La historia está escrita muy lejos de los libros. El petróleo que movió la Segunda Guerra Mundial. Desde acá no podemos proteger todas las naves. El peligro real sería un sabotaje interno. La iglesia de Salvatierra. Capitán Salvatierra. Moro. Bienvenido. Su gobierno en realidad cree que los nazis van a venir a atacar esos tanqueros hasta aquí, a Venezuela. Vete. Tú no puedes abandonar tu trabajo. ¿Hace cuánto tiempo lleva de casada con el capitán? ¿Qué clase de pregunta es esa, soldado? Salud. Por el fin de la guerra. Digamos que veo menos que la mayoría de la gente. Pero a veces logro ver cosas que casi nadie puede ver. Esta pieza no está quemada. Fuerza volteada. ¿Qué? En pocas palabras, usted es única. Una entre muchas. ¿Creíste todo lo que te dijo ese nazi? Ustedes están en guerra. Europa está en guerra. Nosotros no. Solo que en la guerra, como usted sabe, cada jurada cuenta. No puedo. ¿El capitán sabe que estás acá? No, ni que se entere. Qué locura lo que vamos a hacer. Locura sería no hacerlo. Solo que la pura de la guerra. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venecia, tú crees en las segundas oportunidades.